Música 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 Pero papa, papa que hace usted con las pastillas ¿Ves aquí las pastillas? Vamos a merendar primero, vale Espera que apago Levantes Levantes Venga, metes un poco dentro Ahí Vamos a merendar Una poca leche con galletas, vale Hoy le tengo una sorpresa preparada Papa ¿Qué tal ha dormido hoy? He visto que bien, por lo menos una hora ha estado de siesta Espera, espera, las servilletas No empieces Vamos, importese bien Sea amable con el, vale Cuando venga Va a venir un hombre A ver, como te lo pongo esto Ya esta Vale, vamos Abrete usted la galleta Vamos Uy Parece que llama, ¿no? ¿Papá? ¿Papá? Mira Tienes visita ¡Tachán! ¿Quién soy? A verlo A verlo ¡Soy Peter! ¿Piter? ¿Qué tal? Vuelta Vamos a hacer este buen hombre Unas Actuaciones ¡FORMIDABLES! Vamos Yo te tengo aquí un bravito A ver Pues no pasan más, no pasan más Ahora vamos Ahora vamos a hacer unos malvares Esta Esa 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 No pasan nada Y ahora Unos malvares Con la dama de pie Pero que no es lo cualquiera Mira 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 No, no, no Mira 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 Tachán Tachán Muchas gracias por su servicio Yo creo que usted lo ha hecho lo mejor que ha podido Y yo creo que a mi padre le va a venir bien Pero aunque esto es así Gracias Muchas gracias Eh Es mejor Hasta luego ¡Ven hijo, ven! El guardifidil este era gracioso ¡Eh! 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 ¡Eh!